Esta es una nueva canción que puedes enseñar a tus niños para que se animen a recoger sus instrumentos, materiales, todo lo que estén utilizando en el salón. Acá vamos. Acá vamos juntos. Esta canción es una nueva canción para que los chicos aprendan también a guardar. Aquí vamos. ¡Yay!